... De mi pobre corazón Que sea tu chica, chica, jeje Que sea tu chica, jeje Que sea tu chica, chica, jeje Que sea tu chica, jeje Jeje, jeje Jeje, jeje Que te encuentre dando los ojos, y sin la feña de color Una chica y un bebé, un bebé, que no tenga como yo ¿Qué quieres esperar? Llegué, que te quiero de verdad, que te quieres Si me hagan un consejero y me hagan un marco Atención de mi amor a brindarme Que sea tu chica, tu chica y el bebé Que sea tu chica, tu chica y el bebé Que sea tu chica, tu chica y el bebé Que sea tu chica y el bebé